Debes saber que si se habla de familias con bajos recursos, es entendible el hecho que los miembros de una familia deban colaborar para llevar el pan a la mesa. Mas aun lo que no es entendible ni siquiera justificable es el enviar a niños a trabajar desde muy corta edad a las calles caminando solos o acompañados de alguien de su misma edad, como si esto fuera suficiente para cuidarse del peligro humano. Lo peor es que muchos padres usan a sus hijos, sean niños o niñas, para trabajar por ellos, mientras que estos intentan darse la gran vida. México ha sido declarado como el segundo país de Latinoamérica donde según el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, afirma que 3.6 millones de niños mexicanos trabajan hoy en día debido a la pobreza en la que se encuentran. Mientras que al año más de 20.000 niños donde la gran mayoría proviene de esta cifra, han reportado haber sido abusados en algún momento de su corta vida, claro solo mencionando los que se atreven a hablar, pero... ¿Qué tiene que ver esto con el balneario turístico de Acapulco? Acapulco Kids es como se ha denominado a este incómodo suceso que se ha convertido en prácticamente un paraíso para los osos extranjeros. Donde incluso muchos de ellos se han atrevido a mudarse este lugar a fin de conseguir sus presas con un previo acuerdo. Si te alarmó esto, créeme, no es nada con lo que pronto te enterarás en este video. Para los osos que merodean este prestigioso lugar y que básicamente están dañando un sitio turístico de México con sus actos desagradables, piensan que sus actos deben ser considerados como normales, ya que esos afirman que el consentimiento es mutuo y hasta parecen orgullosos de mencionarlo abiertamente, lo que me recuerda mucho al pensamiento de los grupos MAPS. Para estos monstruos la justificación de sus actos proviene de los antepasados, quienes solían casarse con menores tras embarazarlas. De hecho estoy más que seguro que conoces a alguien que sus abuelos probablemente se casaron muy jóvenes teniendo una diferencia de edad bastante larga. ¿Pero por qué Acapulco se ha convertido en foco turístico de estos monstruos quienes parecen incluso burlarse de la propia justicia? Si viste mi video anterior relacionado al caso Wave recordarás que mencioné que los padres pueden ser capaces de aceptar actos atroces con sus hijos a fin de que estos les generen ingresos y eso es justamente lo que sucede en esta situación, solo que en estos casos no hablamos de fotos para osos, sino más bien por así decirlo incómodamente el producto completo. Se dice que al llegar Acapulco las personas que venden artículos como recuerdos, golosinas entre otros artículos pequeños, suelen ofrecer a estos extranjeros el apoyo para llevar las maletas o ser guías turísticos con apoyo de sus jóvenes hijos quienes en favor en favor y tras señales de confianza llegan a promocionar a sus hijos para ser alquilados y finalmente ser abusados. De hecho los niños que fueron abusados por estas personas declaran que estos han sido buenos con ellos, puesto que los han llevado a pasear por lugares de poco alcance para ellos, los han vestido, alimentado e incluso apoyado a sus familias, claro que evidentemente engañados para ver estos actos como algo normal. Y es justamente el por qué los niños con un acto como un paseo, comida o golosinas son lo suficiente para que estos acepten cosas que su ignorancia evidentemente les permita aceptar y cuando llegan a una etapa de conciencia notan lamentablemente lo que sucedió terminando con un trauma de por vida donde estos malditos son conscientes del daño que hacen y parecen sentirse orgullosos de ello. Según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo OIT, la trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo, con ingresos estimados de 32 millones de dólares. El delito de este acto se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra forma de coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. En otras palabras, los autores o padres quienes usen a los niños con fin de ser explotados, sea esclavitud, extracción de órganos y la prostitución. En otras palabras, promocionar a un niño para un trabajo lo convierte en un delito grave y es justamente lo que quiero hablarte en el video que te muestro a continuación. Este video grabado en Acapulco muestra a un hombre extranjero quien es acusado de haber tocado y besado a estas dos niñas quienes vendían golosinas en esta concurrida playa. Quien graba lo acusa y llama a la policía a fin de detener a este hombre quien parece reírse de quien graba afirmando que no se mete en su vida y sus acciones. El hombre quien graba continúa acusándolo de oso y éste en realidad no parece negarse a hacerlo, lo cual es bastante incómodo de ver. ¿Por qué la estás besando? Es tres años. ¿Por qué la besas en la boca? Porque ellos gustan y yo gustan a ellos. Es un mismo mijo, somos mi bambina. ¿Sí? Yo acepto a ellos por mi bambina. La policía acerca a este hombre lastimablemente tiene dudas si intervenirá a este sujeto o no, donde es más que claro que debieron haber actuado de inmediato. El padre de esta niña parece intentar convencer al policía que nada mal lo estaba sucediendo, al final, si no hay una denuncia, pareciera que los policías no pueden hacer nada. Ver a este padre ciertamente deja mucho que desear, puesto que creo yo que si un padre vea un tipo quien fuese a tocar y besar a sus hijas, aprovechándose de su inocencia y tamaño, es más que evidente que su reacción sería irse de golpes con el tipo, sin importar que éste sea un anciano. Lamento informarte que ese suceso no fue casual, sino más bien consentido por el propio padre, quien probablemente haya autorizado a cambio de dinero que este sujeto se aproveche de sus hijas. Todo por un pinche peso, ¿sí? ¿Quién sabe que les da leche? ¿Sí? Hay que partirse la madre, amigo. Hay que trabajar, yo trabajo de peón, pintor. Entonces, ¿por qué permites eso? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permites eso? ¿Pero por qué lo permites? Pero no me hables así, háblame bien. No te pases de verga también. No, pasarse de verga eres tú, amigo. ¿Por qué? ¿Cómo permites que besen a tus hijas? Pues no me hables así. No estoy entendiendo, pero no me hables así. No, no estás entendiendo, llevas tiempo haciendo eso. Sí, llevas tiempo haciendo eso. Sí, yo te he visto, carnal, la mano. Amigo, estamos viendo todos allá. Te traigo cuatro testigos, te los traigo aquí. Y te estamos grabando. Lo acaba de hacer, lo tengo grabado en video, como la mesa en la boca. Sí, pero es un cariño ese. Quiero que notes las palabras y expresiones de este hombre y conocerás un poco más cómo es que funciona la mente de un oso y la gravedad que puede conducir este tipo de monstruos. ¿Por qué las besas en la boca? Señor, ¿por qué las besas en la boca? Me gusta, yo, yo gusta. Eso viene, quédate en tu país, quédate en tu país, quédate en tu país. Existe una parte de este video donde este hombre, incluso a pesar de ser filmado y estar rodeado de policías, ves a esta niña aún sabiendo y aceptando el delito que ha cometido, demostrando que no le importa lo que la policía pueda hacer con él. Pero este no es el único caso existente que se ha registrado en Acapulco. Hablamos de Jen Sukarkuri, un empresario ibanés que llegó a México para apoderarse de gran parte del turismo en este lugar. Quien se ha convertido en alguien famoso no por el gran imperio que ha conseguido, ya que en realidad su fama está bastante lejos de ser ello. Sino más bien por la denuncia de haber convertido sus hoteles en sets de filmación, donde este siendo el protagonista usaba menores como parte de su atroz show para ser comercializado y difundido entre sus colegas osos. Se dice que por Sukarkuri es el porqué el balneario de Acapulco se ha llenado de una plaga que requiere de una urgente fumigación. Se dice que Sukarkuri amenazaba a los niños al abusar de ellos diciendo que su poder era tan grande que básicamente era inmune y que nadie les creería. Se dice que éste pagaba a las familias quienes sabían y eran conscientes de lo que éste hacía con ellos, e incluso un gran grupo de niñas eran partícipes de eventos de osos donde una gran multitud de estos se reunían cada ciertas temporadas. Razón por la evidente mudanza de estos sujetos a este lugar donde los padres de escasa economía son conscientes del alquiler de sus hijos y sobre todo hijas, y los osos logran cometer sus actos con el consentimiento de estos en un lugar tropical que para muchos es un paraíso balneario. El caso de Sukarkuri fue conocido como los demonios del Edén, donde junto a Kamel Nassif, un empresario acusado de explotación laboral y trata de blancas, comandaron al grupo de osos más grande de México. La periodista Lidia Cacho acusó a estos hombres por sus crímenes, más aún fue puesta en prisión por calumnia donde fue torturada por la policía de Puebla y de Quintana Roo. En una entrevista a Kamel, ésta indicaba que Lidia Cacho no tenía derecho para difamarlo y que literalmente se merecía estar presa por ello, a excepción de que se disculpe con ellos, lo que genera una molestia bastante grande ya que más adelante se confirmó todos los actos acusados de estos hombres dejando claro que básicamente se burlaban de ella y que a pesar de ser culpables querían que esta mujer, quien sacó a la luz este crimen, se disculpe con ellos. En el año 2005, tras una declaración, se filtró 14 llamadas donde Kamel y confiesan que quisieron contratar a una reclusa para que abuse de Lidia Cacho para luego ser torturada y finalmente ser silenciada. De hecho, se menciona que quisieron contratar a las criminales más peligrosas, pero afortunadamente este suceso no se llegó a dar. Páigale a una mujer en la cárcel para que la asamble... Mañana a esta hija de p*** le dije a Nacket, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú qué eres que estoy bromeando, verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre. El audio continúa y la mente de estos hombres se pone nuevamente en marcha, mencionando que desea enviarle un coñac para celebrar por su victoria, donde claramente no se refiere a una botella de alcohol, sino más bien a la de una niña. Te tengo aquí una botella bellísima, de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. O sea, a Casa Puebla. Bueno. ¿Eh? Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la voy a... O a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Sí, luego, luego, una vida. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. En el 2011, tras investigación, Succar fue sentenciado a 112 años de prisión. Hasta en este febrero del 2020, su sentencia fue removida y se dice que se realizará una nueva sentencia por su crimen, pero con una condena muchísimo menor, lo que evidentemente demuestra que la corrupción le ganó a la justicia nuevamente en esta situación. Según se informa, Succar será juzgado por delitos de corrupción, pero no por los abusos que generó junto a su esposa, siendo más de 18.000 menores que fueron abusados en su hotel y filmados para su comercio en todo el mundo. El hombre es muy débil, la carne es muy débil. El hombre es muy débil. Yo por lo que cuando el hotel se termina, se me da la cama. Para la UNICEF, Acapulco se ha convertido en el sitio turístico para osos más grande del mundo, lo que genera una preocupación bastante grande ante esta situación. Alejandro Almazán, el hombre quien denominó este caso como Acapulco Kids, relata en su reporte cómo es que al llegar a Acapulco, un hombre de los muchos que suelen limpiar los parabrisas, le ofrece una niña por 300 pesos afirmando que ésta le daría un servicio chingón, y que si deseaba podría conseguirle más menores entre 7 a 10 años, solo antes de la noche porque a esa hora cada día llega un yate con los gringos, denominación de extranjeros blancos donde se llevaban a una gran cantidad de niñas para sus fiestas privadas. El problema viene a ser más grave en esta zona porque se dice que incluso los niños se han convertido en adictos a las drogas, y por un poco de esta sustancia o dinero, son incluso capaces de ofrecerse a sí mismos, al ya haber sido conducidos a usar sus pequeños cuerpos como un medio para conseguir lo que deseen. La investigación de Alejandro Almazán como infiltrado en Acapulco, relata que después de su desagradable encuentro con este hombre, se dirigió a un cabaret donde encontró a una menor de 12 años que bailaba en un tubo para muchos hombres quienes se peleaban por ella. Tras su espera, se decidió contratarla a fin de entrevistarla, y en vez de encontrar a una niña llorando por ser quizá obligada, descubrió que su mente ya había sido lo suficientemente corrompida para hablar como una ya experimentada mujer de este rubro, y solo exigir que le pague la cerveza y pagar por el servicio para contar su historia. Miya, cuyo nombre real es Ariadna, era una niña de 12 años así como muchas, que a su corta edad llegó a Acapulco para trabajar con mentiras en un Oxxo, pero tras ser convencida de trabajar en un cabaret ganando 800 pesos diarios, decidió optar por esta vida para mantener a su familia tras el abandono de su padre. Estos y muchos casos más son los que viven hoy en día los niños en Acapulco, y en muchos otros distritos más, y si te preguntas por qué las autoridades no han hecho nada al respecto, lamento decirte que la policía de este lugar conoce la situación, pero lamentablemente son sobornados a fin de no hacer nada al respecto, tal como se vio en el caso de este hombre. Lamentablemente en 25 estados de México, los gobernantes de estos lugares han determinado que el delito contra un menor no es grave, lo que ha beneficiado a estos hombres quienes han convertido este lugar en su paraíso. La porquería que uno puede aceptar hacer por un poco de dinero. Supongo que hay padres que no merecen ser padres. ¿Tú qué opinas? Brother, pero es un cariño ese. Si te ha gustado este video, por favor compártelo con un amigo para que esta noticia llegue a más personas. Yo soy Kyler y nos estaremos viendo pronto. Nuevo video. Yo nunca le he hecho dario a nadie. Yo nunca le he faltado respeto a nadie. Lo quiero recalcar y lo quiero repetirse. Y a mí el día que usted me traiga una muchacha que diga que yo la violo, disculpe usted en mi cara. Disculpe usted en mi cara. Bien, chico me. ¿Quién está? ¿Quién está? No, es horrible. ¿Quién está? Sí, sí. ¿Quién está? En realidad, si tienes lena de poder de ti. ¿Qué velo darte? ¿Qué? Eso es mas de dirige. ¿Los cuoreos? ¿Nos estos son? ¿Alce que te trae? Sí, tienes maquillaje. ¿Hasрачado? ¿Puedo traer? ¿Quién tiene la muerte? ¿No? ¿Incimiento de la muerte de ti. No, 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 no. No, 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 no.